Música 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 Macho, ¿tú le enviaste los informes a los accionistas de México? Si, no se que, pero no era Diego el que tenía que entrar a la ronda ¡Mierda, Diego! Aló Diego, no me digas que se le olvió el reunión con los accionistas de México No, 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 no ¿Pero a qué horas era? Es a las 9 ¿Qué? ¡Hue puta! ¿Y qué día es hoy? 28 ¡Hue puta! Por cierto, te recuerdo que la lavadora se dañó y me tocó llevarla a reparar Así que te toca lavar en el lavadero de muñecas, ¿vale? ¿Qué? El lavadero de muñecas ¡Hue puta! Tú puedes, Diego Tú puedes, tú puedes Eso, eso... Es que no es tan fácil, no es tan difícil Es bien, más bien, muy bien ¿Más... ¡Hueural puta! ¡Haló! Sí, perdón mi abocito ¿Qué? ¿Eh? ¿Que me terminas? ¿Por qué? ¿Por sospechas? Diego, ¿no crees que tal vez...? Cállate. Parce, yo solo decía, pero hágale. O sea, como usted quiera. Vale, no hay problema, tranquilo. Listo, todo bien. Diego, que la reunión es el 8 de diciembre, no el 28, tranquilo. ¡Huepo!